Ok, ¿estamos listos? ¿Qué tal? Tres, tomamos. Ok. Ok. ¿Listos? ¡Action! Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy estamos conversando con el periodista deportivo Tony Carrasco, haciendo un perfil gerencial y aprendiendo de conductas exitosas, modelar conductas exitosas. Tony, hemos comentado tu experiencia nacional e internacional en el deporte, cubriendo deportes de primera línea a nivel mundial. Ahora, ¿en qué consiste la preparación, sobre todo psicológica para eso, académica y de idiomas? ¿Cómo construiste ese set mental para enfrentar este tipo de retos? Bueno, para enfrentar todo hay que ir seguro, ¿no? Rafael siempre de sí mismo y para eso exige preparación. La preparación es fundamental. Hay gente que pasa por la universidad, pero la universidad no pasa por ellos. O el colegio también. Yo tuve una base muy interesante en el Colegio San Ignacio de Loyola, que creo que forma más allá de lo académico, ¿no? Y te enfrenta para cosas importantes en la vida, como este tema de viajar o de soltarte de lo mejor en una ciudad, en una calle de Beijing y poder defenderte, ¿no? Y bueno, los idiomas son fundamentales, ¿no? O enfrentar una personalidad. Claro. O enfrentar una personalidad que vas a evitar. Además, hay muchos factores. La gente piensa que uno, todo el mundo te puede decir, llévame en la maleta, ¿no? Pero cuando los llevas y ven cómo se trabaja, que pierdes cuatro kilos en un evento, o que no comes bien, o que no duermes bien, o que te cae un palo de agua encima y tienes que estar hasta las tres de la mañana a la intemperie, o perdiste un tren y tienes que dormir en el andén, y ese tipo de cosas, es parte de esa preparación y fortaleza psicológica, ¿no? Yo creo que estamos relacionados con el deporte también, ¿no? Bueno, en principio lo de los idiomas es parte de la preparación, porque una vez, y lo cuento rápido como anécdota, en el Mundial de Alemania, donde claro, la selección alemana era la selección importante a entrevistar y todos sus jugadores, Bala, que en aquel momento, etc., pues apareció el jefe de prensa de la selección alemana y dijo en perfecto inglés, ¿no? Solo en revistas en alemán. Le dijo a todos los periodistas que estábamos allí, claro, allí estaban periodistas de Brasil, de Argentina, y todos nos miramos la cara y dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Pasaron los periodistas, los jugadores, y evidentemente cada uno se quedó, bueno, callado hasta que la televisora alemana y la radio fue la que pudo hacer el trabajo, ¿no? Bueno, cuando vino la segunda oportunidad, pues ahí está un poco la preparación psicológica, yo no es que domine el alemán perfecto, pero tengo una base, entonces hablé también con unos colegas del diario Bill de Alemania, donde me pulieron un poco en algunas preguntas, y cuando vino la segunda oportunidad, y el segundo partido que apareció el jefe de prensa de Alemania, dijo, solo entrevistas en alemán, pasó de Balak, lo pregunté en alemán, se paró, y entonces ahí se pegaron los periodistas de toda Latinoamérica, ¿no? Es parte de arriesgar también, ¿no? Porque bien pudiera, a lo mejor con el alemán imperfecto, haberse volteado Balak y no dar la entrevista, ¿no? Interesante. Pero eso es parte del juego, ¿no? Vamos a ver precisamente algunas de las entrevistas en múltiples idiomas que Tony Carrasco ha realizado mundialmente. Vamos a verlas. Ok. Tiempo, tiempo. Tiempo. Ok. Hola, Ignardo, ¿cómo estás? Pasa, pasen. Siéntense aquí, por favor. Oye, si quieren agua o algo. Ignardo. ¿Cómo estás? ¿A qué? Bien, y tú vales, todo bien. Bien, chévere, pan. Bueno, es Grover. ¿Qué más, cómo estás? ¿Cuándo levanté esto? ¿Se ve de qué? ¿De qué? ¿Esto? No, pero esto no importa que se vea. Lo que no se puede ver es esto. Tremendo lato, el tremendo lato. Tremendo lato. Tremendo el tablet. Ok. Vamos. Bueno, pero ahí sigo, ahí sigo en el mismo bloque. Sí, sí, seguimos en el mismo bloque. Toma, pues, un minuto de pregunta, de entrevista. ¿A qué seguimos? De material, de BTR. Baja, BTR. Regresamos. No, no, en cuanto regresamos y tienen 3.5 más. Minuto. Ok, para seguir. Con la idea de poco de idiomas. Sí, estábamos con el tema de los idiomas. Sí, sí. Ok, seguimos. Silencio. Ok. Bueno, fíjate, hecho interesante eso de poder hacer una cobertura periodística en varios idiomas. Ahora también el tema de enfrentarse en una entrevista a personalidades que quizás son fuertes o difíciles de entrevistar. También hay retos. Además, ¿has tenido algún problema, alguna anécdota que puedas relatarnos en ese sentido? Bueno, recordar es vivir cuando uno ve esto, ¿no? Y dice un refrán que los idiomas son tan importantes que el alemán para la guerra, el inglés para los negocios, el italiano para comer, el francés para el amor, el portugués para el trabajo y el español para Dios, ¿no? Entonces, cuando uno se lanza a este ruido hay que dominar un poco todo esto. Pero sí, uno cree que todos los deportistas son simpáticos o son esos ídolos que vemos o son inalcanzables por el contrario. Y resulta que a lo mejor uno puede conversar con un Messi y es mucho más amable de lo que uno cree, ¿no? O un Cristiano Ronaldo que pudiera parecer muy antipático y en el fondo no es, ¿no? O viceversa, esos jugadores que parecen estar muy cercanos y muy simpáticos a lo mejor son distantes. Eso lo ves allí cuando estás cara a cara y cuando te enfrentas a ellos realmente. Pero fíjate lo importante del deporte y lo que tú dices de la gerencia, la preparación y la parte psicológica. Yo creo que a mí me ayuda mucho en mi trabajo como periodista, incluso como productor, el hecho de haber jugado fútbol de alto rendimiento, ¿no? A nivel profesional. Y creo que los que tienen hijos y practican algún deporte serio, como la gimnasia, las niñas o el fútbol, los varones, pues le están creando una base importante porque más allá de que el niño vaya a ser un jugador profesional, o la niña va a ir a unos Juegos Olímpicos, eso no es lo importante. Puede llegar, ojalá, ¿no? Sí. Pero lo importante es que esa formación, esa disciplina, ¿verdad? De ese horario, de eso estar a una hora, de eso no cometer errores, de eso acostarse temprano, de eso no cometer excesos, te va a ayudar para la vida después, ¿no? Y te va a ayudar para tu trabajo como en efecto a mí me puede ayudar, ¿no? Hay algo también interesante que vamos a tocar en el siguiente bloque, y es lo relativo a lo que los gerentes, los emprendedores, los trabajadores, los estudiantes, las amas de casa, las familias, pueden aprender del deporte. Vamos a tocar ese tema después de la siguiente pausa. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. ¡Gracias!